El gobierno local, autoridades militares de policía y la fiscalía llegaron hasta el sector de la Lizama para hablar con los representantes de los campesinos que se encuentran ubicados desde el día de ayer en esta carretera nacional, participando en la Asamblea de la Comunidad Campesina del Magdalena Medio. Allí expusieron varios puntos como que se respete y se garantice el derecho a la protesta, siempre y cuando se haga en el marco de la ley y la constitución. Buscando esos espacios de comunicación, de diálogo y de entendimiento con las personas líderes de esta marcha, de este paro, nos interesa conocer cuáles son sus interrogantes a nivel nacional, pero también trayendo aquí a nivel local, de manera que nosotros podamos brindarle la garantía de los derechos a la libre protesta, como también garantizarle a los transeúntes y a quienes utilizan el eje vial que también tengan sus derechos. Esta actividad se da en el marco del paro nacional que se llevó a cabo en el país desde el 22 de noviembre pasado. La administración municipal se encuentra atenta ante cualquier eventualidad que se pueda presentar en el lugar que permita que la jornada se desarrolle en total normalidad, tanto para los manifestantes como para la misma comunidad. En ese sentido, lo que buscamos es interactuar, decirles que está la fuerza pública y la institucionalidad en este sector, no para reprimirles, sino para precisamente garantizarles este ejercicio constitucional a que tienen derecho. Las autoridades dieron a conocer que se garantizará la seguridad para esta manifestación. Gracias. Gracias. Gracias.